Una pareja de ancianos en Ayutuxtepeque sufre muchas calamidades. Dos accidentes dejaron incapacitado a don Amadeo, quien nos cuenta su calvario. Me vine de 10 metros de altura haciendo unas residencias, que soy albañil. De allí, tuve este accidente hace 5 años también, me atropeó una cóster. Entonces me ha dejado paralítico. Su casa está en precarias condiciones y el alimento que reciben es brindado por sus pocas amistades. Que les puedan ayudar con víveres, con láminas, porque la casita, más que todo en la llovedera, se les moja. Entonces yo necesito que por favor les ayuden a ellos con víveres, techo más que todo, y cama. Y más que todo, que les puedan ayudar con medicamentos. Don Amadeo cuenta con la leal compañía de su esposa, quien también tiene necesidades de atención médica. A un doctor, que quisiera venir a examinarlos a ellos, porque ellos necesitan de eso también. Y el dolor de que no puedo urinar. Y a operaciones ya no quiero. Usted puede dar un giro a esta historia si llama al 7131-9956 y al 7099-3158. Su ayuda es muy necesaria. Con imágenes de Juan Arreaga, Roberto Sánchez, Noticias Cuatrovisión.